qué tal mis estimados amigos y bienvenidos una vez más a un vídeo donde te voy a mostrar cómo descargar cómo obtener el microsoft 365 muy bien para este caso tenemos por ejemplo microsoft 365 copilot vamos a iniciar sesión entonces básicamente para obtener y descargar todos los programas que nos ofrece el microsoft bien como yo ya pude iniciar sesión bueno en caso primera vez que estás iniciando sesión le vas te va a salir esta ventana aquí en correo vas a utilizar tu correo institucional muy bien en este caso y le vas a dar siguiente escribir tu contraseña iniciar sesión vas a tener que comprobar con el código de verificación el código ya una vez que hayas iniciado sesión este es la página acá en la parte superior te va a salir esta opción instalar y mucho más bien si en caso no te aparece esta opción para que tú puedas descargar el microsoft office en el ordenador vas a tener que probar con otro correo no muy bien entonces en este caso mi institución si tiene la disponibilidad para obtener todos los productos del microsoft office ya una vez que estamos en esta parte vamos a darle un clip entonces en esta pequeña pestaña damos un clip y acá te va a salir instalar aplicaciones de microsoft tales puede ser word excel powerpoint y mucho más vamos a darle un clic entonces va a cargar un momento y acá te va a salir aplicaciones y dispositivos vas a seleccionar el idioma en este caso español la versión no 64 y 32 bits en este caso le voy a dar instalar oficina muy bien vamos a darle instalar te va a dirigir a un archivo de instalación vamos a guardarlo en el escritorio vamos a darle guardar esperemos un momento bueno desde acá también puedo darle abrir ubicación de archivo y le vamos a dar un clic derecho ejecutar como administrador le decimos que sí y esperemos a que proceda con el proceso de instalación que nos indica que esperemos en línea mientras se descargan las aplicaciones muy bien bien hemos terminado entonces con la instalación vamos a darle cerrar vamos a comprobar que ya tenemos por ejemplo instalado el microsoft bien vamos a abrir un archivo en formato excel acá nos indica un mensaje nos da la bienvenida iniciar sesión para activar la cuenta muy bien entonces vamos a iniciar sesión con nuestro correo institucional para de tal manera se active la licencia del microsoft office muy bien damos en continuar tenemos que iniciar sesión entonces para de tal manera con todos los pasos no vamos a ingresar acá el correo copiamos el correo damos en siguiente contraseña iniciar sesión de igual manera nos va a enviar un código de verificación a tu teléfono vamos a ingresar ese código para comprobar que verdaderamente nosotros somos los que estamos iniciando sesión no es por motivo de seguridad vamos a comprobar y acá nos dice iniciación y automáticamente en todas las aplicaciones de escritorio y sitios web de este dispositivo si a todas las aplicaciones vamos a darle si bien acá vamos a aceptar nos dice acepta el contrato de licencia vamos a darle en aceptar como podemos observar ya hemos podido activar la licencia inclusive hemos iniciado sesión acá estamos con nuestro correo institucional en la cual nosotros podemos verificar vamos a cuenta y acá podemos observar que este producto de suscripción inclusive sale en mi correo muy bien esta es la activación esos son los pasos que tú tienes que realizar para de tal manera actives la licencia y y así es como tenemos entonces todos los programas del microsoft office completamente actualizado pero aquí tenemos word por ejemplo microsoft 10 expandir access también tenemos excel así sí sí R p sen todos los trabajos que ó nosotros ve él le تي pues Gracias por ver el video.